Otro de los temas importantes en la revista Bolivia ha sido este 2017 la corrupción en el banco estatal más importante del país. El Banco Unión, el caso Pari, la corrupción en la sociedad y como un funcionario de tercera línea ha logrado amasar toda una fortuna justamente promoviendo hechos ilícitos. Ahí, en el Banco Unión. El Banco Unión El Banco Unión El Banco Unión El Banco Unión El Banco Unión